Hoy estoy peor de ser, pero mejor que mañana, vamos a gritar Señor, que no te dejan, hoy estoy peor de ser, pero mejor que mañana, vamos a gritar Señor, que no te dejan, hoy estoy peor de ser. Hoy estoy peor de ser, pero mejor que mañana, vamos a gritar Señor, que no te dejan, hoy estoy peor de ser.